¿Qué es el freno? No ha ido muy bien la primera manga, el terminado quinto y en la segunda manga de hoy pues he salido normal, me he puesto tercero y he adelantado a Gerard a falta de una vuelta, Edith nos ha pasado a Gerard y a mí, nos hemos tocado, Gerard y yo y al final he conseguido terminar tercero en la segunda manga y tercero en la general. Contento con el ritmo y seguiremos trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!